¿Qué es el liderazgo en la iglesia? ¿Qué es el liderazgo en la iglesia? ¿Qué es el liderazgo en la iglesia? En la que ese orden también está ahí, hombre en la cabeza y la mujer como auxiliadora y como ayuda idónea. Entonces tenemos muchos argumentos bíblicos para sostener que sólo los varones pueden ejercer el liderazgo y el ministerio pastoral. Además de eso, cuando nosotros vemos los requisitos para el ministerio pastoral dados en primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 7. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Las cualidades que son indicadas para el ministerio pastoral solo aplican para los hombres, y no entran las mujeres en esas cualidades. También podíamos incluso justificar varios de los argumentos que muchas personas dicen en cuanto a mujeres en la historia de la iglesia. Aparecen mujeres en las cartas de Pablo a los romanos, por ejemplo, que son mencionadas como diaconisas, como es el caso de Febe, o de otras mujeres que dicen que han colaborado en la obra, no hablan de liderazgo ni de autoridad, sino de colaboradoras, y creemos que las mujeres pueden ser colaboradoras en la iglesia y en la obra del Señor. Creemos que el ejemplo de la mujer samaritana, que muchas utilizan para decir que ella predicó la palabra, no es válido, porque el Señor no está diciendo que no prediquemos el Evangelio. Esa mujer no estaba ejerciendo autoridad sobre las personas, no estaba ejerciendo autoridad sobre los samaritanos, sino que simplemente estaba diciendo que había conocido al Mesías, y empezando a decir que Jesús era el Mesías. Evangelizar es algo que puede hacer y debe hacer todo cristiano, todo creyente y todo hijo de Dios, porque no es una actitud de autoridad sobre el pecador, sino un anuncio de buenas nuevas de salvación, diferente a lo que hacemos los domingos desde un púlpito, o lo que hacemos ahora a través de las redes, exponiendo la palabra, llamando a arrepentirte, llamando a cambiar de vida, llamando a ser transformado. Cuando ejercemos a través de la palabra, que es la autoridad, una figura de autoridad sobre vuestras vidas a través de la predicación, porque cuando la palabra de Dios es expuesta y la palabra de Dios es autoritativa, ejerce una autoridad sobre el pueblo que la escucha. Creemos que el ejemplo de Esther, una gran reina ejemplar para muchos, no es un ejemplo también de autoridad que aplique para hoy. Primero porque Esther era reina, no era pastora, y en segundo lugar porque Esther se sujetó al rey. En primer lugar podemos incluso ver como Esther va a hacer algo que puede ir contra la ley, causarle la propia muerte, que es ir a ver al rey sin que el rey la llame, y pide incluso, pide incluso que hagan ayuno por ella, pero en ningún momento muestra soberbia y autoridad, sino que muestra humildad y se agacha, y solo habla cuando el rey la toca con el cetro, mostrando que era una mujer que se sujetaba al rey, en una figura de humildad, de sujeción y no de autoridad. El caso más utilizado por la mayoría de las mujeres es el caso de Débora. Debemos decir también que Débora se trataba de una mujer que ejerció un cargo y un oficio en aquel momento que era de jueza. No habían pastores, no habían diáconos, no habían evangelistas, no habían misioneros, no había nada de lo que había en el Nuevo Testamento, no había nada de lo que aplicaba a la iglesia. Y de la misma manera que hoy no tenemos patriarcas, de la misma manera que hoy no tenemos reyes y sacerdotes en el pueblo de Dios, de la misma manera que hoy no tenemos muchas de las figuras que habían entonces en el pueblo de Dios, no tenemos jueces, no tenemos jueces, así que Débora no aplica. Porque Débora fue además una excepción, la única mujer que lo hizo, y seguramente les diría a todas las hermanas que están interpretando muy mal, y que tienen tantas ganas de mandar y ser líderes y jefas, que están tomando el ejemplo de Débora para justificar que ellas quieren estar al cargo. Así que usando a todos esos argumentos y los argumentos bíblicos, no hay ningún argumento que ustedes puedan usar y sostener para decir que la mujer puede ejercer un ministerio pastoral o liderazgo en la iglesia. Y alguna dirá, ya bueno, pero es que también en Gálatas dice que ahora no hay ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer. Y bien lo has dicho, eso está en la Biblia, pero sacar un texto fuera de su contexto solo crea un pretexto, y es lo que estás haciendo porque tienes muchas ganas de mandar, de ser líder y ser autoridad, y por eso eres capaz de descuartizar las escrituras como hacen algunas mujeres, como alguna tal Yesenia y otras mujeres en las redes sociales que con tal de mandar son capaces de torcer la palabra como hace el mismo diablo para ejercer la autoridad que su parte feminista carnal y mundana quiere ejercer. Pero ese texto, que está bien citado, está ahí, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, no hay judío ni griego, está en la Biblia, pero no hace referencia a los cargos en la iglesia, no hace referencia al orden que Dios ha establecido para la familia, porque nadie utiliza ese texto para decir que ahora en el hogar la mujer es cabeza y el hombre es ayuda, ¿no? Donde hay un marido, donde hay un hombre, él es cabeza del hogar, y nadie va a discutir eso, pero tienen muchas ganas de mandar en la iglesia y utilizan ese texto fuera de su contexto, porque si lees todo el capítulo de Gálatas te darás cuenta que habla de salvación y no del orden que Dios ha dado a la iglesia y no del orden que Dios ha dado de las figuras de autoridad dentro de la iglesia. Y lo que ese texto está extrañando dentro de su contexto es que para la salvación el Señor no hace acepción de personas. Para salvar al Señor no le importa que sea judío ni griego, no le importa que sea hombre ni mujer, chino, coreano, japonés, ecuatoriano, boliviano, español, norteamericano, colombiano o brasileño, el Señor no hace acepción de personas y a la hora de salvar todos, todos están ahí dentro del margen y del marco de salvación que el Señor puede alcanzar. Así que ni Gálatas, ni la Samaritana, ni Débora, ni la Reina Esther, ni ningún versículo que quiera sacar de contexto, justifica que la mujer pueda liderar hoy en nuestra iglesia. Y si tú me dices es que eran otros tiempos y ahora vivimos en un tiempo más modernos que antes eran machistas y ahora no, también te diré que antes eran homófobos y ahora no, eso significa que ahora también pueden haber pastores gays porque ya se están levantando, pastoras lesbianas porque ya se están levantando. No es así. La palabra de Dios no pasa, los valores de Dios no pasan y lo que Dios dijo que era blanco es blanco hoy y lo que Dios dijo que era negro es negro hoy. Y si el Señor puso un orden para la familia será hoy el mismo orden y en el año 3000 el mismo orden y el Señor se ha puesto un orden para la iglesia será hoy y en el año 3000 si Cristo no viene el mismo orden. Así que ahora pasemos a los 10 desafíos después de haber respondido rápidamente y casi sin aliento por qué la mujer no puede ser pastora a la luz de la palabra. ¡Gracias!